Si algo caracteriza el desenvolvimiento frente a la agresión multiforme, de distintas formas, se me ocurre decir, incluso arqueológicas, de expresión imperial, que va desde el imperio más brutal que haya conocido en la historia de la humanidad, el representado por el aparato militar industrial de los Estados Unidos de América, hasta imperios otrora floreciente, que por muy floreciente que fueran, mordieron el polvo de la derrota en esta tierra americana. Si algo ha caracterizado el desenvolvimiento de la revolución bolivariana, del pueblo de Venezuela, del comandante Hugo Chávez, del presidente Nicolás Maduro, de las instituciones democráticas, republicanas, ha sido la paciencia y el respeto a los postulados establecidos en el derecho internacional y en los principios de no intervención, de no injerencia en los asuntos que corresponden a otros países. Tenemos una marca genética de jamás, no sé cuántos otros pueblos de este planeta pueden ostentar ese blasón, pero tenemos la marca genética de que este país, este pueblo, jamás ha salido de su frontera, ni ha salido una palabra de sus líderes para atentar, para agredir o para inmiscuirse en los asuntos de otros países. Hemos tenido paciencia, pero la paciencia se agota, no es un recurso natural renovable. Se agota la paciencia, sobre todo, porque en el fondo, así como nosotros tenemos una marca genética de respeto, de decencia, de dignidad, de parcimonia, también tenemos una marca genética de respeto a nuestra soberanía y a nuestra independencia. Y diera la impresión, hablando en términos un poco de psicología de masas, que hay un sector de la política española que no nos perdona, que hace 200 años los derrotamos y los hicimos huir como ratas de la planicie de Junín para liberar al Perú. Y que hace 200 años se protagonizó la más gloriosa página de la historia, incluso en términos militares, con la batalla de Ayacucho y la gloria del gran mariscal Antonio José de Sucre. Pareciera que insisten en reclamarnos y en agredirnos por eso. Porque si no, ¿cómo se justifica que España incluso le haya quitado la medalla de oro a Miami y a Florida en el refugio de delincuentes, de golpistas, de racistas, de fascistas, de asesinos? ¿Cómo se justifica? ¿Cómo se justifica que ya esté Julio Borges y no haya un tribunal en España que acepte la solicitud hecha por los familiares del niño que él asesinó? ¿Cómo se justifica que ya esté Leopoldo López, que es responsable del asesinato de venezolanos en el año 2013 y en el año 2019? ¿Cómo se justifica que ya esté el que asesinó a sangre fría, el que quemó vivo a Orlando Figueroa? Si no haya un tribunal decente en el reino de España que entregue ese criminal para que fuera juzgado por las leyes venezolanas. ¿Cómo se justifica? ¿Cómo se justifica que las llamadas cortes, que el Congreso de España se arrogue condición de extraterritorialidad y decida sustituir al poder electoral de Venezuela? Y asumen ellos reconocer a un señor ahí, a un tembloroso señor cobarde que pareciera que ha venido recuperando algo de aplomo comiendo jamón serrano sin cojota en las calles de Madrid. Algo de aplomo. Porque alguien lo cuida allá, alguien le da plata allá, eso fue a buscar. Y alguien le da su vino tinto y su jamón serrano sin cojota allá. Por reducción al absurdo, y no tanto, el Congreso de España decide proponerle al gobierno español que reconozca al tembleque ese. Por reducción al absurdo, y no tanto, yo propongo un acuerdo político de esta Asamblea Nacional para que se exhorte al gobierno de España sea abolida la monarquía. Y lo voy a votar en este momento. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados de la República Bolivariana de Venezuela que estén a favor con proponerle al gobierno de España que sea abolida la monarquía de los Borbones, que no ha servido para otra cosa, que no sea para la corrupción, para el desmadre, para la expresión de la ultraderecha, aprobado. Por ser una institución absurda, por ser una institución ridícula, por ser una institución anquilosada, basada en una cosa tan bárbara como los derechos de sangre. Pero además, voy más allá, el autor es un general alemán llamado von Schreppenburg, la frase de que los Borbones ni aprenden, ni olvidan. ¿Para qué ha servido esa monarquía en España? ¿Para qué? Ahí hay unos audios del llamado Rey Emérito donde justificó, justificó el golpe de Estado contra la naciente República diciendo que se habían equivocado en el golpe de Estado motivados por amor a la patria. ¿Les recuerda algo? ¿Les recuerda el golpe de Estado del 11 de abril? Preñados de buenas intenciones. Eso le dijo el Rey Emérito sobre el golpe de Estado de Tejero en contra de la República Española. ¿Para qué sirve esa institución? Para nada. Es una vergüenza que en el año 2024 bien entrado el siglo XXI todavía haya seres humanos y organizaciones políticas y sociales que consideren que consideren que unas personas están destinadas por sangre a meterle mano al erario público de un determinado país. Es una salvajada. Es una expresión bárbara. Es como creer que la tierra es plana. Creer que pueden existir reinas y reyes y mucho menos esos reyes y esas reinas. Tenemos derecho a cansarnos porque estos españoles algunos de ellos se creen que todavía tienen derechos sobre sus indias sobre sus indias occidentales. ¿Hasta cuándo aguantar los desplantes y hablando en términos madrileños y la mala leche de Borrell? ¿Hasta cuándo? Borrell, eres un imbécil. ¿Te gusta? Tú te expresas así de Venezuela cada vez que te da la gana. Se considera con el derecho de sentarnos mientes, de leernos la cartilla. no es un buen momento para leernos la cartilla, señor Borrell, porque justamente este año estamos celebrando el bicentenario de la batalla de Ayacucho, el bicentenario de la batalla de Junín, donde expulsamos a tus antepasados de esta tierra de gracia de la tierra americana. No es el mejor momento, Borrell. Y si también votamos un acuerdo político para declarar la independencia de Cataluña, si nos provoca. Y si votamos un acuerdo político para declarar la independencia del País Vasco y que se decrete la persecución la persecución de todos aquellos representantes del Estado español que torturaron, asesinaron y desaparecieron españoles, vascos, catalanes y que no pagaron por sus crímenes o si pagaron. No, hubo una ley del olvido. Esa es la transición de la que a ellos les gusta hablar. Fue una transición donde perdonaron a los asesinos, perdonaron a los torturadores y aceptaron al muñeco de torta de Juan Carlos como rey. Esa fue la transición de la supuesta democracia española. quizás haya que traducir al castellano de allá esta frase quien tiene rabo de paja no se acerca a la candela porque como decía Jorge Luis Borges lo decía Borges no yo un problema que tienen los españoles es que hablan muy mal el castellano lo decía Jorge Luis Borges porque claro nuestro castellano es mucho más rico porque es más joven y porque todo hay que decirlo las mayores glorias de la literatura en lengua castellana provienen de este territorio del continente americano la paciencia tiene un límite quien les ha dado a ellos condición de ser una especie de gendarmes donde pronto se va a saber y de allí la indignación y me disculpan queridas diputadas y queridos diputados que expreso la indignación antes de mostrar los hechos pero pronto se va a saber la participación de representantes del estado español en actos violatorios de la paz de la república en actos de conspiración en contra de la república no dos señores que estaban haciendo turismo en el aeropuerto de San Fernando de Atabapo yo fui médico rural por ahí no voy a decir que Atabapo es feo porque es muy bonito pero es muy raro es muy raro conseguirse a dos personas con experiencia en el asesinato haciendo turismo en Atabapo y en los teléfonos de esas personas de nacionalidad de nacionalidad española no había ni una sola referencia de TripAdvisor ni de ninguna agencia de viajes si habían fotografías de los objetivos que debían asesinar y si habían certificados de los depósitos que iban a recibir cumplidos los asesinatos que les habían encomendado no había ninguna referencia a ninguna agencia de viajes ni de turismo y no me corresponde a mí pero pronto se va a saber pronto se va a saber y nosotros tenemos derecho al menos a preguntarnos como parlamento que somos hay algún está de alguna manera involucrado los órganos de inteligencia español en las acciones de desestabilización para sembrar caos muertes zozobra violencia magnicidio en la república bolivariana de venezuela están o no están involucrados me lo pregunto yo está o no está involucrada la agencia central de inteligencia de los estados unidos de américa en sembrar aquí los llamados lobos solitarios que venían a matar que venían a poner carros bombas que venían a sabotear nuestras instalaciones petroleras que sabotearon nuestro sistema eléctrico hace menos de un mes y me sigo preguntando hay o no hay una relación entre la agencia central de inteligencia de estados unidos de américa y representantes de los organismos de inteligencia del reino de españa para generar zozobra en venezuela no vuelvan a decir que esos españoles o gringos o checos que vinieron vinieron tras la belleza de nuestra mujer venezolana eso es algo que nosotros ya sabemos pero es mentira en este caso no vuelvan a decir que estaban haciendo turismo en la refinería de Cardón o que estaban haciendo turismo en la represa de Guri porque lo que está en sus teléfonos celulares es cualquier cosa menos la planificación de un viaje de turismo cualquier cosa entonces más allá de lo risible que resulta que un congreso de un país extranjero se crea se crea con las prerrogativas suficientes para dar órdenes en venezuela eso no es otra cosa que rabia eso se llama despecho porque los ejércitos que derrotaron a Napoleón los derrotaron unos patas en el suelo literalmente patas en el suelo porque no tenían calzado que era el ejército patriota eso es lo que pasa lo que pasa es que a todo lo largo de la historia de la república española si usted junta a todos los grandes héroes que ha tenido España a todo lo largo de su historia como reino como imperio como república y como monarquía rara que es ahorita ni sumando a todos los héroes le llega ni por los tobillos a Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco que es el más grande libertador que haya conocido la historia de esta humanidad les da demasiado despecho eso es lo que pasa y por eso concentran a la es concentran al estiércol concentran a la basura y lo colocan y convierten la milla de oro de Salamanca en una especie de planta de transferencia de las mayas si usted no lo sabe señores españoles la planta de transferencia de las mayas es el punto donde las alcaldías de la comunidad de Caracas colocan la basura planta de transferencia de las mayas eso es lo que ahora es la milla de oro del barrio Salamanca de Madrid una planta una planta llena de basuras de conspiradores de asesinos deja ya borrer de decir que la máxima presión lanza la presión que te dé la gana nombra al mundo González Urrutia Infanto para que sustituya a Felipe no sé cuál ponlo Infanto y ponlo Reyesuelo ponlo que te dé la gana pero allá en los asuntos de Venezuela no te metes tú ni tu Unión Europea ni las Cortes Españolas ni el gobierno de España porque claro que voy a hablar no hoy claro que voy a decir todo lo que a mí me dijo González Urrutia tan cobarde que es que deja hasta mal parado al embajador de España y el embajador de España todavía lo cuide y lo defiende porque si fue coaccionado y presionado fue con la complicidad del embajador de España según lo que dice el narcotraficante de Feijó eso dice Feijó que cómo es posible que el embajador de España haya sido cómplice de la coacción a la que fue sometido el pobre viejecito por del cielo Oina Rodríguez y Jorge Rodríguez eso lo dice el narcotraficante este o en todo caso una persona que le gusta vacacionar en yates con narcotraficantes para no decir narcotraficantes pero le encanta andar en un yate con narcotraficantes dime con quién andas con su cara tan lavada y después ha dicho que él no sabía que era narcotraficante sería el único habitante de este planeta porque hasta series habían hecho con ese señor el dueño del narcotráfico en Galicia van a venir ahora a qué a darnos lecciones de qué porque yo sí voy a contar todo lo que González Urrutia dijo todo 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 yo sí voy a contar por qué se le va a atender el teléfono a María Corina Machado voy a contar yo sí voy a contar porque apenas llegó a España lo primero que hizo fue organizar una cena para recoger plata porque usando sus mismas palabras María Corina Machado lo tenía mamando y loco aquí en Venezuela sus mismas palabras yo sí voy a contar todo porque eres un cobarde sin palabras González Urrutia como no tienes palabras voy a decir todo lo que dijiste de María Corina Machado de por qué te querías ir rápidamente Ana por qué te peleaste con el embajador de Países Bajos que de metiche de metiche te dijo cobarde quédate y ahora andan con todas sus campañas con las que andan mintiendo cuando la verdad es que jamás tenía ninguna intención de ponerse al frente de ningún movimiento conspirador otra vez volvieron a utilizar a la gente otra vez utilizaron al pueblo de Venezuela como carne de cañón y asesinaron a 27 venezolanos y venezolanas y otra vez utilizaron a algunos de sus militantes para que fueran ellos los protagonistas de la violencia porque no tienen ningún atisbo así de valor ni siquiera para asumir ellos sus propias responsabilidades Julio Borges no ha asumido responsabilidad por ninguno de los venezolanos asesinados Julio Borges no ha tenido ni siquiera un pequeño rapto de parcimonia para pedirle disculpas a los migrantes venezolanos que él propició cuando los llamó basura no tienen ni pizca de honor y ayer justamente ayer señor Borrell justamente ayer se cumplen 206 años se cumplieron ayer 206 años de la carta que el libertador Simón Bolívar envió el 7 de octubre de 1818 a un representante del naciente imperio estadounidense llamado Mr. Irving quedaría registrado en la historia como Mr. Irving y la parte que más se conoce de esta carta es la parte final de ella pero tiene partes muy hermosas de la dignidad del honor de la fuerza de la hidalguía de la valentía de Simón Bolívar porque Irving se burla de los lanceros de los llaneros que atravesaban con sus lanzas y sus caballos ríos infestados de caimanes y de pirañas y lo llamaba burlonamente la caballería nadadora burlándose de nuestros lanceros de nuestros centauros y le dice el libertador quizás usted está aludiendo a las brillantes y gloriosas jornadas en que pequeños cuerpos patriotas de esta arma han atravesado a nado los caudalosos río Caura Caroní y Apure desalojando y batiendo las tropas españolas que se les oponían y abordando buques de guerra 20, 25, 30 hombres a caballo sin camisa sin calzado con la lanza abordando los buques de guerra que derrotaron a Napoleón Bonaparte y por supuesto la parte final porque Irving como buen imperialista como si fuera Borrell como si fuera Nichols como si fuera Blinken empieza a amenazar se atreve esa minúscula garrapata se atreve a amenazar a Simón Bolívar y Bolívar le responde el pertinaz empeño y acaloramiento de vuestra excelencia en sostener lo que no es defendible sino atacando nuestros derechos no es defendible sino atacando nuestros derechos Borrell lo que tú dices no es defendible sino es atacando nuestro derecho a ser libre independiente soberano y porque no nos da la gana de aceptar cualquier cosa que tú digas no nos da la gana me hace extender la vista paciencia con esta carrapata me hace extender la vista más allá del objeto a que la ceñía en nuestra conferencia es decir me estás provocando parece que el intento de vuestra excelencia es forzarme a que dice en castellano antiguo reciproque responda los insultos y el libertador gigante le dice a la garrapata no lo haré pero si protesto a vuestra excelencia que no permitiré que se ultraje ni desprecie al gobierno y los derechos de Venezuela defendiéndonos contra la España escucha Borrell escucha defendiéndonos escucha Felipe VI defendiéndonos contra la España escucha Marquesa y el otro el amigo de narcotraficantes escuchen defendiéndolos contra la España ha desaparecido una gran parte de nuestra población y el resto que queda y aquí agrego yo y las generaciones por venir ansía por merecer igual suerte lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero si todo el mundo la ofende la paciencia tiene un límite y hemos sido pacientes y el límite específico preciso de la paciencia es aquel en el que excederse de esos límites implica afectar nuestra soberanía y nuestra independencia por eso quiero rogar encarecidamente este cuerpo que aprobemos de manera tumultuosa de manera entusiasta que aprobemos indignados pero al mismo tiempo sabedores del valor que hemos heredado de la gloria de nuestros libertadores un acuerdo donde solicitamos de forma perentoria que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rompa relaciones diplomáticas comerciales y consulares con el Reino de España las diputadas y diputados que estén a favor del acuerdo presentado por el vicepresidente Pedro Infante sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre ya te puedes reunir con tu infanto Felipe VI doctor Jorge Rodríguez en este primer punto en el orden del día donde el parlamento venezolano ha aprobado un proyecto de acuerdo en rechazo a la decisión grosera e injerencista adoptada por los diputados del congreso de España desconociendo la voluntad del pueblo venezolano presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela ciudadano Nicolás Maduro Moros siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria de la república